Sí, ayer, ayer fue tarde de estreno, ayer se estrenó por fin Corona de Lágrimas de Lenovelón, ¿verdad? Ustedes que va a ser un dramón, ¿eh? Un dramón. No, pero comenzó increíble. Un dramón. Son de esas historias que sí te atrapan y que te duele todo lo que le hacen. Y aparte Victoria, que está espectacular, Victoria Rufo, y llora tan bonito. Sí. Porque es una mujer que llora muy bonito, sus tres hijos, que ya salieron dos pillines y uno muy lindo, y bueno, Maribel Guardia es su amiga, pero pues vamos a... Oye, que sale el niño cuando le quieren robar, bueno, que le roban la maleta a la mamá, le da una patada. Vamos a ver, por si se lo perdieron, lo que vimos y lo que veremos es Corona de la Grecia. Ay, pero Maribel Guardia, qué bueno que la... Yo nunca te he sido en miedo. Si estás hablando de lo que ocurrió hace año, tú mismo me dijiste que lo aceptabas. Ay, las palabras se me lleva el viento. Se vienen los cuatro para mi casa. Yo tengo un cuartito que solo me sirve para guardar cachivaches. No sirve para nada. No, no, no. No, qué vergüenza con usted. Nada más le vamos a retorbar. Vergüenza robar. ¿Ese, cuando llegaron a la cajita? Sí. Ay, cómo pasa el tiempo. Los muchachos ya son unos hombres hechos y derechos. Pero Patricio siempre fue el más guapo. Habla a tu hermano, brother. No el guapote, el otro. Bueno. Lo consejo ya te había dicho que no te pases, ¿eh? ¿Ok? Por el momento vamos a comenzar por los puros anteojos. Es que yo necesito saber qué graduación necesito. Señora, le voy a ser honesto. No creo que sea tan sencillo. Si no se atiende a tiempo, corra el riesgo de quedarse ciega. ¿Y qué? ¿Qué tocas? ¿Socan? ¿Las patillas? ¿Las? No. No sé. Eso es ilegal. No se puede traer muchas boncas. ¿Y cuándo me va a aceptar que invita el cine? Ah, sí, nada más de amigos. Es más, que nos acompañe quien usted quiera para que vea que mis intenciones son buenas. Deje de insistir. Y mejor cóbremelo del pan, por favor. Es una propina que me dieron hoy y mañana me pagan lo de una camioneta, así que te llevo a tu trabajo lo que falta y hasta te acompaño en carreros anteojos para que no haya pretexto. Ay, hijo, no. ¿Cómo te voy a quitar hasta tus propinas? ¿Y cómo buena parte de la familia Cervantes ha trabajado en el bufete de mi tío? ¿Tu tío es abogado? Sí. Tiene uno de los despachos jurídicos más importantes del país. ¿Por qué crees que mi papá que se casi que me obligó a estudiar leyes? ¿Por tu tío? Obvio. Ay, mira, mejor no tengas novia, porque entre tú y yo tenemos que sacar adelante esta casa y pagar las escuelas de tus hermanos. Y cuando ellos se reciban, ellos se van a ocupar de ti. Ese fue el compromiso. Sí. ¿Tú no tendrás, no sé, algo como para que abone para el libro? ¿Cuanto necesitas? Ahorita en la calle podemos cambiar el billete. Es que cuesta 500 pesos exactos, está perfecto. ¿Qué pasa? Pues con los 500 barras nos lanzamos a las apuestas en la noche, ¿no? Ya estás. Patricio. Patricio. ¿Sí? ¿Tú me quieres? ¿Cómo fue toda la vida? O sea, claro que te quiero, ya. ¿Cómo se te ocurre, mamá? Ese dinero era para tus lentes, no para que se lo llevas al lago del mundo. Te estoy diciendo que él me dijo que tú se lo habías prometido. Para nada, yo te lo hubiera dicho tal cual. ¿Sabes qué fue más gachón? Que si debo ni siquiera decidir. ¿Qué pasa? Es que todos nosotros llegamos a vivir a su casa cuando... ¿Cuándo qué? Fue cuando mi papá se suicidó después de perder la cultura familiar. ¿Quién dices que se suicidó, Patricio? ¿Por qué crees que pudieras estar ahí con él? Porque el amor es cosa de dos. Y algo me dice, que tus sentimientos no están siendo correspondidos. ¡Ya! ¡Córrenme! ¡Qué va a estar buenérrimas! Y los tres tipos son completamente diferentes. ¡Tenés que nadie es un padre! Es el buenazo, el que va a ayudar a toda la familia. Él es mecánico y él está trabajando para ayudar a los hermanos. El otro que quiere ser millonario. Millonario y el otro que anda metido en pura... En pura chunchería. ¿Quién le va a sacar canas verdes a refugio? Seguro. ¡Ay, a refugio! ¡Ay, qué guapas las tres! Y son como del mismo estilo. Victoria, Maribel y África Zavala se han fijado. Las tres son como del mismo estilo, muy guapas, pelo negro. Este, me gusta. ¿Se ven y a África es hija de Maribel Guardia? Con razón. ¡Ay, qué guapas! ¡Muy guapas!